¿Por qué encerrarte en la habitación? Ven a pasarlo bien. La vida es un cabaret, no hay más. ¡Vamos al cabaret! Aterradión, escoba y sillón, dale su punta a pie. La vida es un cabaret, no hay más. ¡Vamos al cabaret! Que becha un pan, goza de ellas. Me entra en el pueblo y que su empresa no lo guarda en la su mesa. ¡Basta! Dios vivirá tan eterno y oro. Que sufren sin saber por qué. La vida es un cabaret, no hay más. ¡Vamos al cabaret! Yo tuve por amiga una tal exilio, con ella compartía mis manchas y así. No era lo que se dice una santa, alquilaba su entrepierna y su garganta. Murió el agente ablón su velatorio, así termina siempre un buen jordorio. Y yo la vi como una empeñera de ahí. Una hermosísima muerta tan feliz. Aún veo así con gran nitidez. Y me miras y me dices otra vez. ¿Por qué enferrarte en la habitación? Ven a pasarlo. Viaja. La vida es un cabaret, no hay más. Vamos al cabaret. La historia es un cabaret, un canatorio adiós. Me dio la vida a vez más a... Vamos al cabaret. Vamos al cabaret. Vamos al cabaret. Vamos al cabaret. Yo me viní allí en Chelsea. Me iré feliz. Todo lo he vuelto. El tiempo cruela, no lo penses más Vamos, viviéndete No hay más, solo es un cabaret, no hay más Y tu amor es el cabaret Gracias